Este es un espectáculo que te presenta Rancho el presidente Rancho el presidente trayendo siempre en la sangre la tradición de sus raíces Rancho el presidente Rancho el presidente de Beto Figueroa Beto Figueroa Beto Figueroa haciéndole honor a su señor padre don Alberto Figueroa Gómez detení Sazamopola Morelos que comience el espectáculo señores señoras y señores hace 15 años apenas hace 15 años un 19 de febrero falleció don Alberto Figueroa Gómez hoy después de aquella fecha nunca pensó el amigo Beto Figueroa Valladares representar a su señor padre primero en su tierra local que se aposta Morelos aquí está bajo esa algarabía bajo ese gran movimiento bajo esa fiesta mexicana que lleva en la sangre y en el corazón además de sentir la pasión por el jaripeo y se acompaña al centro del ruedo abrazando el gusto por el jaripeo y abrazando una humildad sin límites aquí está Beto Figueroa Rancho el presidente bienvenido sea usted amigo Beto Figueroa muy bien en un nuevo llamado el externo el externo el externo vamos a ver qué es cierto ahí está quiere sorprender de arriba ¡Fuerta Bárbara! ¡Uf! ¿Qué más? donde las estrellas brillan desde la ciudad aquí donde viene un jaripeo grande que esté vamos a ver ¡Fuerta! 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 ¡El cachoro! ¡El cachoro! ¡El cachoro y el de la tierra! ¡Se están chingando un poquito! ¡El pleito es casado! ¡Déjalo! ¡Que se defiendan los dos días no más! ¡El temor delito se va a la vuelta! ¡Algada grande cachoro! ¡San Isidro! ¡Y aquí está el negro! ¡Buscando! ¡Derriba a su adversario! ¡El pleito sigue! ¡El pleito sigue! ¡El pleito sigue! ¡Que sigue! ¡Que siga! ¡Mamotito se agarra! ¡La cintura el doraje! ¡Cierra la mejor vencida! ¡Mirado! ¡Échale, Lovita! ¡Avánzale, Lovadora! ¡Abró! ¡Fuerta! ¡Y ahí está la Lovita! ¡Fuerta la primera! ¡La Lovita dijo que se queda! ¡La Lovita posta la queda! ¡Aquí está la Lovadora! ¡Agarrando pelo! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, quítanselo! ¡Arriba! ¡Arriba, barro, 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 barro! ¡La Lovadora se fue, la Lovadora se fue, la Lovadora se fue! ¡Se cayó el mundo entero! ¡No se pudo, pero de repente... ¡Acéntame, querido Lovita! Vamos a ver quién entra, darle la mano a este hombre La monta estuvo peleada ¡Aquí viene el aplauso! ¡Hay que reconocer la chamba, chingao! Para saber quién es quién hay que medirlos primero, ¿verdad Dios? Y dicen que nadie es más que otro Si no hace más que otro, ¡tan, tan! ¡Aquí viene el aplauso! ¡Ahí viene! ¡Las cámaras grabando el canto! ¡Los corazones acelerados! ¡Falta! ¡Al barro! ¡Al baroncito tiene nombre! ¿Sabes cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¡Vaigón verde! ¡Ay cabrón! ¿Por qué vaigón verde? ¡Si mata cucarachas! ¿Qué no matará? ¡Sí o qué! ¡Pos también el mío tiene su nombre! ¿Cómo le dicen? ¡Le dicen Banco Azteca! ¿Por qué Banco Azteca? ¡Aquí está tu guardadito! ¡Sí es cierto! ¡Le dicen Banco Azteca! ¡Pero porque vienen abonos chiquitos! ¡Estás loco! ¡Demás aquí de chiquito te desliena el pastelito! ¡Por sabroso! ¡No! ¡Todos te metían el dedo! ¡Ah sí! ¡Pues tú eres un hijo del mole! ¡¿Del mole?! ¡¿Qué es eso?! ¡Estás hecho de varios chiles! ¡Ah sí! ¡Pues tú eres un hijo de proveca! ¡De la ciencia! ¡No! ¡Tu mamá probó tantos que no sabe quién es tu papá! ¡Ah te vas a meter con mi mamá! ¡Me meto con tu jefa! ¡Te metes con mi mamá! ¡Te aguantas! ¡Ah sí! ¡Pues a tu mamá le dicen la motosierra! ¡¿Por qué la motosierra?! ¡Para lo que agarra! ¡Para lo que tumba! ¡Ya se siente la presencia del enemigo! ¡Esto será tu primera mil por hora! ¡El tamo viene! ¡Juego! ¡Y ahí ya está el jalón! ¡Y ahí ya está la buena bajona! ¡El revoñino grande! ¡El tamo es chingón! ¡Santilo es chingón del tamo! ¡Árvaro! ¡Esto se aplonde! ¡Esto calienta! ¡Aranza para la gente! ¡Árvaro! Señoras y señores Y decía un hombre de 115 años La vez pasada me lo encontré en tierra que no se me dice ¡Sabe que se ahorita! ¡Sabe que traen las chingadas! ¡Y me dan muchas clientes! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, a la, a la, a la, a la! Un pueblo muy bonito ¡Esto de los que vi más de último! ¡Con mucho orgullo! ¡Sobrecho yo lo parejo! ¡Pero sigue siendo tuyo! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Ala, a la, a la, a la, a la! ¡Ala, a la, a la, a la! ¡Ala, a la, a la, a la! ¡Ala, a la, 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 a ¡Echale flor de piña, viejo! ¡Echale flor de piña! ¡Echale flor de piña! ¡Aquí viene la vaquilla! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Esta! ¡Piudas alegres de Zapata! ¡Piudas alegres de Zapata! ¡Están vistiando! ¡Vamos a ver! ¡Están locas! ¡Están borrachas! ¡Están aceleradas! ¡Están decepcionadas! ¡La tribu de Zapata! ¡Vamos a ver! ¡Vale, viejo! ¡Ahora! ¡Todavía hay dos que no se han peleado! ¡Hay dos que no se han peleado! ¡Vale, viejo! ¡Pícale, pícale! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! Y aquí comienza la noche, y aquí comienza el coema, y aquí comienza la monta. Vendo Tigueroa, el presidente arriba, el presidente abajo, las dos a la ire, de las aves del hierro de Aquilita, de la guante de Puebla, Vildomar, y siguen la matalando. Esto sigue, esto avanza, esto prende, esto muce de la arena. Y nada más, se ha hecho nada mejor que lo que han dicho, Primo. ¡Fuerta! Ahí está el sangre mexicana, todo, el sangre africana, y hoy es el pequeño, ¡ah! Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Se ha caído, Primo. ¡Vamos! ¡El zorro de la planta! ¡Vamos! ¡Vuelta! Y aquí está el zorro de la planta, bárbaro, enteréselo, 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 súbalo, súbalo, súbalo. Enteréselo, completa con todo y todo, hombre. Se va a pegar los tubos, se va a pegar los tubos, enteréselo, enteréselo. ¡Qué tragedia, hombre! Se echó a perder el rollo, ahí se va. Ahí va, el zorro de la planta pelea. ¡El zorro de la planta se va, bárbaro! En esta vida, todo se gana, nada es fácil, y estos hombres ya chambiaron, y han hecho un trabajo extraordinario. Ya pasan a sus lugares, la foto del recuerdo. Y ahora les aclaro que la cámara no hace milagros. Y ahora les digo, traten de sumir la panza, por favor. Sí, respiran profundo, suman la panza, ¡uy! Suman la panza, más, más, báita. Ahora sí, al centro del rollo, con las elegancia, presencia. Señoras y señores, vamos a despedir a las aves de hierro de la aguilita, con un fuerte y cadoroso aplauso, ¡que se escuchen! ¡Compa Carlos! Muy bien, gracias. Y también, ese mismo aplauso. ¡Ese mismo aplauso! ¡Ese mismo aplauso! ¡Oye, Pati! ¡Oye, Pati! ¡Fuerta, puerta, 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 puerta! ¡Aquí sigue! ¡Se despegó y volvió la tierra! ¡Ele, edición! ¡Y colorín, colorado! ¡Esta historia ha terminado! ¡Que tengan feliz noche, feliz baile de viernes!